El presidente del Gobierno en Funciones, Mariano Rajoy, volverá a reunirse este miércoles con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el marco de las conversaciones que mantiene el candidato designado por el Rey para someterse a la sesión de investidura. La cita se ha fijado para las 10 de la mañana en el Congreso, el mismo escenario de la reunión que ambos mantuvieron el día 3, cuando acordaron abrir un canal de comunicación permanente y se comprometieron a empezar a hablar de los presupuestos de 2017 y de la conveniencia de firmar un pacto constitucionalista contra el independentismo. En la última semana, y aunque haya podido empezar el intercambio de cifras sobre el techo de gasto y los presupuestos del próximo año, Ciudadanos ha reiterado que la abstención sigue siendo su última palabra ante una votación de investidura y que de ahí no piensa moverse. Los populares, en cambio, se esperan que las negociaciones con Ciudadanos abra la puerta, aún sí, del Partido Naranja a la investidura de Mariano Rajoy y que ese clima permita redoblar la presión al PSOE para que los socialistas se abstengan.